Voy a disparar a tu soledad, salvar tu corazón Es una revolución Fíjate cómo va mi amor a tocar tu amor para darte la salvación Es una revolución Solo quiero desarmarte una sola vez, liberarte de la cárcel de tu timidez Y firmar entre tus brazos tu liberación Esta noche ha comenzado una revolución Es una revolución EVOLUCIÓN 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 Fíjate cómo va mi amor a tocar tu amor para darte la salvación EVOLUCIÓN 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 ES UNA REVOLUCIÓN ¡Devolución! ¡Es una revolución! ¡Revolución! ¡Es una revolución! ¡Revolución! ¡Revolución!